¡Paga ganar Robo Fantástica! ¡Ya que paga ganar Robo Fantástica! ¡Y disfruta la ñapa 50% más! ¡Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte! Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 83-32. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota el número uno. En la tercera balota tenemos el número ocho. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número cinco. 0-1-85. 0-1-85 es el número ganador de la noche de hoy, 19 de marzo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Río Viejo en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las ocho y treinta de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.